¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Analizando las cuentas bancarias de Girard Piqué, todo apuntaría que ahora mismo Girard Piqué estaría siendo totalmente destrozado, porque ya se supo la verdad y lo que habría hecho con las cuentas bancarias de Shakira. Algo sin duda terrible, ya que ahora se está investigando el abuso de confianza de Girard Piqué. Porque se sabe que de ser cierto, que el exfutbolista haya hecho estos movimientos bancarios, tendría que incluso que acabar en prisión por el uso sin consentimiento de las cuentas bancarias de la barranquillera, ya que es un delito al utilizar cuentas ajenas para favorecerse a sí mismo. ¿Qué hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir esto es conflicto de interés, no es conflicto de interés, esto es moralmente es correcto, no es correcto? Shakira ya ha confirmado que la casa de la mamá de Girard Piqué la pagó en parte de ella, con dinero de ella, además que sacaron dinero sin consentimiento de sus cuentas bancarias. Ahora también están investigando a la mamá de Girard Piqué como si fuese la responsable total de todo lo que habría estado sucediendo en su casa. Incluso de todos los problemas que tendría Shakira con la hacienda, ya que según rumores, podría haber sido por culpa de la mamá de Girard Piqué y de su papá Joan Piqué, quienes fueron los que cogieron las tarjetas bancarias de Shakira para ponerle en un compromiso sin pensar en los problemas que esto les traería a la cantante. Lo que hacer es humillación, que no es humillación, que tú al final lo que tienes que hacer es bloquear. Y aquí lo que no puedes permitir es que en ese momento, cuando todo el mundo te está esperando, bajar los brazos y hundirte. ¿Por qué es lo que están esperando? ¿Pero tú qué opinas? Espero que este video te haya gustado, y si fue así regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.